¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me vuelvo a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no te lo haré Bueno gente, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Acabo de descargar en West Virginia Esta carga Viene de El Paso, Texas Allá llevé una carga Que había cargado en Pensilvania La llevé hasta allá Y no pude filmar nada Porque también era de una base militar Y era armamento Y entonces no se puede No se puede mostrar Así que bueno No lo pude mostrar ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí les puedo mostrar un poquito De las imágenes Del paso que filmé Pueden ver Ciudad Juárez está de un lado Y el paso del otro Dividido por prácticamente La interestatal 10 Que abajo tiene el muro Eso es lo que divide La verdad que Del lado del paso Se ve un poquito Más Bueno, diferente, ¿no? Las construcciones de un lado Son diferentes a la del otro Así que espero que se puedan Más o menos dar cuenta Cuál es un lado Cuál es el otro Después En las afueras Cargué Estos cementos Son 16 pales de cemento Que los traje hasta aquí Hasta West Virginia En una zona minera Y La verdad que una semana Bastante Larga Más de lo que yo esperaba En este momento Me estoy metiendo En violación Voy a arreglar Voy a arreglar esto Deme en un segundo Menos mal que arreglé esto Porque Me estaba Metiendo en violación Bueno, vamos a salir Por aquí Que es una zona montañosa Me hubiese gustado Filmar cuando Cuando estaba entrando Pero Estaba apurado No sabía que iba a estar tan bonito Pero bueno Lo filmo ahora de salida Estoy esperando una nueva carga Espero que en cualquier momento Me llamen Para darme Carga nueva Y bueno Les puedo mostrar un poquito Por lo menos vacío Ven todos estos autos Que pasan ahí Son escoltas Porque el camino Está Muy cerrado En algunas partes En algunas curvas Los dos camiones Si bien uno de frente Y uno Del otro lado Se encuentran en una curva No pasan No entran Por eso Que tienen escolta Algunas compañías Yo no tengo escolta Porque yo Ni sabía Pero bueno Ellos Escoltan a sus propios camiones Cuando van saliendo Y así Es más seguro Así nos hacían Cuando yo trabajaba También aquí en West Virginia En el petróleo Hacían lo mismo Cuando entrábamos A estos caminos así Eran peores Pero Íbamos con escolta Con tres autos de escolta Dos adelante Y uno atrás Así que Bueno Ya casi Estoy a 400 millas De mi casa Así que estoy esperando Un viaje Camino para allá Así que bueno Contento Porque ya me estoy Yendo para mi casa La verdad Que le costó Subir acá Al camioncito No tiene mucha fuerza Y venía cargado Al límite Pero bueno Despacito Con una cola Atrás De camiones Así subí Hubo parte La tuve que subir En segunda A fondo A veces Ni vacío Sube Mira ahí Aguantando Miren como vienen Bajando despacito Y con su escolta Atrás Ya el que iba Adelante Le iba Ya le iba Diciendo que iba Todo bien Porque hay una parte Que no necesita Es para Puntualmente Un par de Curvitas Acá Bueno Miren Puedo ver por el espejo Que tengo allá Adelante A veces me preguntan Para qué sirven Esos espejos Sirven para ver Si hay alguien Metido ahí abajo ¿No? Algún auto Que se metió Chiquito Una moto O algo que no se vea Pero también sirve Para estas Para estas curvas Medias raras Voy a hacer Este tramito Y me voy a tener Que quedar esperando Allá abajo A la salida ¿Ven estas curvas? Aquí dos camiones No entran Por eso es necesario La escolta Abajo hay un precipicio A ver si les puedo Mostrar el precipicio Acá es bastante seguro Así que no se alarmen Va No Alármense Porque ahí viene Otro camión Y yo tendría Que haber parado Me parece Que no voy a poder filmar Quería Quería filmar Pero no No voy a filmar Vamos a dejar Ahí Porque no Es seguro Así que les digo Que sí Aquí abajo Hay un tremendo Precipicio Lástima que no les puedo Mostrar Cuando Trabajaba en el petróleo Me tocaban Estas rutas Así Y eran de noche Entonces No se No se veían Para abajo No se veían Era más fácil Ahí La verdad La verdad que La verdad que Es muy lindo Tiene lugares así Muy bonitos Y es accesible Las propiedades Son baratas Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar más atentos Ahora Porque Cuando viene subiendo Uno Y viene cargado Más vale Dejarlo pasar Frenar antes Y dejarlo pasar Pero bueno Ese es el trabajo Ese es el trabajo De los escoltas Ven que todos los postes Están enumerados Ellos van hablando Por radio Y le dicen Bueno Parate en tal poste O cada Cada curva Tiene un nombre Ellos le dan Un nombre Específico Ya sea por Por lo que haya En la curva Por ejemplo Miren Miren como viene Como loco Vienes Por ejemplo En aquel tiempo Yo pasaba por Un lugar Que por ejemplo Tenía un granero Y le decían La curva del granero La curva del cementerio O Lo que hubiera ahí ¿No? Pero acá Son más vivos Porque acá Se ve que tienen Más tiempo Y Y está durando más El trabajo aquí Y hay Hay compañías Establecidas también Entonces Acá tienen enumerados Los postes directamente Postes o árboles ¿Ven? Este es un árbol Ni siquiera un poste Pero bueno Descargado Ustedes saben Descargado Esto es una papa Cargadito Un poquito más Nada más Tenés cuidado Que no se te calienten Los frenos Acá descargados No se te van A calentar Pero muy lindo Muy lindo El paisaje No sé si se podrá ver Hay que doblar Hay que tratar de Usar todo Lo que hay ¿Ven? ¿Ven? Como todos los camioneros Acá usan Todo el camino ¿Ven? Acá te subís Sin saber Si viene alguien Por la duda Para no salirte De tu carril Para no subirte Al otro carril Estas curvitas Ya ellos van Asumiendo De que uno La agarra Abierta Entonces le da lugar Al que viene Pero hay curvas Que no tienen La posibilidad De hacer eso Linda hora Para filmar También Lindo Porque los árboles Frenan un poco El sol Da un poco De sombra Con el freno Motor Esta es La curva 2 El poste 2 Se pueden decir Frenan Frenan El poste 2 Y quedate esperando Entonces viene Un camión Dobla Y ya Uno puede ir En verdad Miren Ven que ahí Viene uno Entonces lo voy A dejar pasar Lo voy a dejar Doblar Hay que estar Atento a eso Por eso No voy a filmar Con el otro Teléfono Porque Porque ya Sería Un Abuso Un exceso Este le está Diciendo Por radio Lo veo Que está Hablando Por radio Así que Debe venir Otro camión Por ahí Atrás Este es Un escolta Eso es lo que Íbamos haciendo En el petróleo Ve que ahí Viene el otro Pero coordinó Todo bien Todo perfecto Acá todo el mundo Va con radio Y va escuchando En tal poste Pasa tal cosa Viene subiendo Van dando los nombres De las curvas Switchback Switchback Se llama Cuando dobla Muy cerrado Y cuando no hay lugar Se llama Switchback Entonces Por ahí Le tiene Switchback Primero Segundo Tercero Bueno la verdad Que es cortito Esto Me hubiese gustado Que sea un poco Más largo Para Este es el número Uno Me hubiese gustado Que sea un poquito Más largo Para que Sea un poco Más entretenido Ahí viene subiendo Otro Los saludamos No nos dan Cinco de bola Y así es Que se yo Me voy a buscar Un lugar donde No se Comer algo Porque ya son Casi la una Ya estoy en la ruta Último Última curva Y vamos hasta el pueblecito A ver que Que consigo para comer Y de ahí vemos Ves que es vacío El freno de motores Es bárbaro Se frena Pero cuando venís cargado Lo que no está bueno Para meter los cambios Para meter los cambios Si lo metés bien No hay problema Pero Aquí nos fuimos Vámonos Vámonos ¿Qué les pareció La montañita A vos de Virginia Me hubiese gustado Cargado Porque está Un poquito más Interesante Pero bueno Copio Acá no hay buena señal Tampoco Así que si me llegan A llamar de la compañía Para darme Carga Capaz que no me agarran Y me quedo ahí Esperando De gusto Once millas Llegamos al pueblito Cortamos ahí Y me voy a comer Miren Miren como va tirando El cemento Ahí voy limpiando El trailer Miren como voy Limpiando el trailer No me critiquen Eso se vale Porque no hay No hay piedra No hay nada Que vaya A romper un vidrio Yo le pasé El escobillón Antes de salir Pero había mucho Y el escobillón Que me dieron Estaba todo roto Así que hice lo que pude Además lo tenían que limpiar ellos Y no lo limpiaron Pero ya está Ya está impecable Me está entrando un llamado De la dispatcher Para darme una carga Pero se corta Se ve que es por la mala señal A ver voy a ver Si puedo llamar yo Bueno gente Se me acabó La joda Este día Miren donde estoy Estoy en el medio De la montaña En West Virginia Traté Lo intenté Pero me quedé sin horas Déjenme mostrarles No No les puedo mostrar Pero Acá estoy En un estacionamiento Ven Todo rodeado de montaña Miren atrás Allá dejé el camión Estaba Almorzando Y Me habían conseguido carga Ya estaba A punto de salir A buscar la carga Y Vieron que no tenía horas Yo lo iba a hacer Iba a tratar de hacerlo Con Con el poquito tiempo Que tenía Tratar de recuperar Después de las 10 horas Un poquito más de hora Para manejar Pero Me dijeron que no me arriesgue Así que me tengo que quedar Hasta mañana aquí Para recuperar horas Acá está La bestia Ahí está la bestia Pues Virginia Frito Mucho frío Y nada más que hacer Más que esperar Ya comí A tirarme a dormir Y a editar un poquito Para ver si les puedo mandar Este video Así que bueno Les mando saludos a todos Que estén bien Y acá nos quedamos Esperando esta mañana Y siendo pacientes Saludos a todos Peace